Buenas tardes, Cristóbal Corbettos. Le pregunto si esperaba sufrir un poquito más de la cuenta, como él se tuvo que sufrir, y bueno, si esto es parte del camino que le queda por acá. Sí, lo dijimos creo en la conferencia pasada. Tenemos equipos que... No, decía que son equipos que preveíamos que venían a hacer eso, inclusive con menos cantidad de tiempo que normal, sí, preveíamos que, insisto, perdón la repetición de palabras, pero que íbamos a tener un escollo táctico muy importante. Ellos plantearon el partido de esa manera, hasta que nos podés abrir. Lástima que ellos hicieron un primero de gol. Pero bueno, entiendo que no hay obstáculo posible en este camino a esa tercera respuesta. Frank, ¿cómo te va? Bueno, está imposible, dice. Estamos en vivo, para los directores del 2015, recién hablabas de que planteó un partido muy duro. Fue una muestra de carácter, digo, empezaron volviendo, lo dió en cuenta con mucho sacrificio, con mucha actitud. Yo creo que el equipo tuvo momentos de buen fútbol, de muy buen funcionamiento, ante lo que tenía enfrente, tácticamente hablando. Tuvimos situaciones... No se pueden, a mi entender, pretender demasiadas situaciones de gol, cuando no abrís vos primero el resultado. Tuvimos en el primer tiempo un par, que no pudimos concretar, justamente para que ellos salgan de esa barrera defensiva. Y después del gol de ellos, también preveíamos que en una contra, lo hablamos durante la semana, que en una contra podían lograr un gol o una apertura. Y ahí vino, sí, creo, carácter, identidad, convicción de dónde se está institucionalmente y dentro del campeonato de parte de los jugadores, de saber lo que juegan y para quién juegan. Manten a mano esas cosas y yo por lo menos las valoro muchísimo. Frank, buenas tardes, Matías Marconcelo. ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando Huracán se pierde esa jugada increíble que se rebaba la guanchope, después Torán se le pega la pelota en el palo? Yo creo que si la represión entra, pues es increíble cómo se pierde por Huracán. Pero el fútbol es así. Nada. Una situación de fastidio tal vez, porque llegó el errado y arrancar otra vez. Nada ha sido fácil. Me retrotraigo a cuando yo llegué acá, entonces puedo hablar de ese tiempo nada más. Y cómo no vamos a disfrutar de este momento. Si aquello ha sido bastante dificultoso en varios aspectos. Entonces, un fastidio por un gol errado no va a socavar ni a tapar lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que es luchar por esta tercera respuesta. Frank, nada más me dice. Se te vienen talleres el lunes, probablemente un elugo que va a llegar lo más probable que llegue el sendido. ¿Eso es bueno o es malo? No hago suposiciones. No me permite el momento y el presente hacer suposiciones. Nosotros tenemos que lograr los puntos que perdimos anteriormente en el campeonato. Entonces, lo que venga, con la camiseta que sea, tenemos que ganar, me lo digo con respeto. Si queremos llegar a ese final de certamen, en ese puesto tan deseado. Entonces, lo que venga, ¿dónde? ¿Tenemos jugar el 3 de la mañana? Tenemos que jugar el 3 de la mañana. No importa el color de la camiseta ni el rival. Tenemos que ir y tratar de ganar. ¿Qué se refiere a una sala tan poderiosa? ¿Qué cree usted como factor determinante para la victoria de hoy? ¿Y si cree que ese factor será indispensable en las 3 pechos que quieran en el torneo? No lo entiendo. ¿Qué factor nuestro es un factor determinante de su equipo hoy? La madurez y la calidad que tiene el equipo. Hoy se han visto jugadores, cuantas veces, ante la visión y el dicho mal entrenado de que no tenían calidad o que no estaban a la altura de las circunstancias. Yo tengo que, como técnico y conductor, tengo que revalorizarlo. No hay determinante en la vida. Hay que saber esperar. Hay que saber acompañar. Hay que saber apoyar. Como de hecho ahora se está haciendo y lo valoramos y lo respetamos mucho. Hay que creer en la gente. Hay que creer. Verles sus tiempos, sus momentos. Todos tenemos un punto bueno y malo. Yo sé que vivimos en un mundo, en una sociedad, en un país o en un fútbol, o en un ámbito futbolístico terriblemente drástico. Que lleva los estemos de un día para el otro. Y nosotros tenemos que tener cautela, serenidad, ni que hablar de quien más. Confiar y seguir creyendo que estos chicos nos van a dar y nos están dando mucho. Un sueño nos están dando, cosa que a lo mejor de fecha atrás nadie te dice. Los cambios son porque no estabas en un déficit en el medio campo o simplemente cansancio de los que salían. Bueno, lo que pasa es que ellos habían puesto ya varias puntas, rápidos, y nosotros venimos a una serie muy importante del partido. Casi lo cambiamos el equipo. Teníamos que, puntualmente, tener un jugador más rápido de punta como Spinoza. Como para que vaya a tratar de poner la primera bandera ante la pelota larga que seguro iba a venir, de los defensores. Y después de estar más protegido en la mitad de la cancha por una cuestión, un insisto, de cansancio. Y también un poco de ansiedad. Se quería que... Había un ambiente entre todos que quería que el partido se termine. Y ese que se había manejado. Frank, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Ocón, el 12. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta. Quiero agradecerte a vos, al equipo y a esta comisión, todo lo que han hecho por el globo. Gracias. Muy, muy amable. No hemos hecho nada. No han hecho nada. Ni pensábamos estar jugando lo que estamos jugando. Gracias, sí. Frank, buenas tardes. Muevo Calvano para el atacán en la feliz, un programa de Mar del Plata. ¿Qué opinión le merece el rendimiento que está obteniendo últimamente Alejandro Capurro? Teniendo en cuenta que fue uno de los jugadores al cual la respuesta que usted le daba al colega era uno de los resistidos y últimamente está desesperándose muy bien. Primero, yo muchas veces no sé por qué se resiste. Yo creo que lo insisto, vuelvo a lo anterior, porque se vive en una sociedad muy, muy, muy de... Yo preguntaría a todos los que están acá si siempre hacemos todo bien, todos los días hacemos todo bien. Nos sale todo perfecto. No sé, la profesión que tengamos, en el oficio que tengamos. No, no es así. Pero bueno, son unos protagonistas o los emblemas de una pasión, llamada huracán en este caso. Entonces, en ese sentido, toda la ansiedad, la necesidad, el deseo, el sueño no cumplido, esa mochila de un par de años en la B, se transmite puntualmente a nosotros, puntualmente a los jugadores, y a nosotros también, lo digo de esta manera, como introducción a la respuesta sobre Capurro. No es solamente Capurro, a todos nosotros les teníamos una enorme confianza. Teníamos que tratar de ponerlos, que empiecen a caminar, y a jugar, y a creerse que son capaces, a tener convicciones. Eso es un camino, un tiempo, y ellos lo han logrado. Hoy Capurro, el otro día Toranzo, Caruso, en fin, yo creo que todos. Hoy el equipo está teniendo un rendimiento individual más de la media, y no es poco decir, y eso hace que todo el equipo funcione. Y gracias a Dios, bueno. Buenas tardes, Fran. Sí, buenas tardes, Fran. De acaso es el partido, ¿qué tendrías que corregir? Para mí empezar a, bueno, digamos, el tema cero. Era un partido donde esa meta y una. Espero es, que, es que, no se puede, porque ese es un partido de fútbol. Y nosotros somos un equipo que va a buscar los resultados. No voy a inventar eso si nos tapamos los pies, nos tapamos la cabeza, pero es así de claro. Nosotros vamos a buscar, ustedes tienen que seguir, cuando íbamos dos a uno, si alguno, no creo, pero si alguno posó la vista en mí, casi me metía dentro de la cancha porque seguían atacando. Y después, hablando en el vestuario, y ellos me dicen, pero si usted nos inculca que vayamos para adelante. Y bueno, digo, tenés razón, pero hay momentos donde hay que equilibrar más y ordenar más, ¿no? Más cuando un rival tiraba largo y tenía cuatro o cinco delanteros rápidos. Pero el equipo, nosotros para lograr hasta donde estamos hoy, que todavía dependemos de los demás, tuvimos durante todo este medio año que salí a buscarlo en los partidos. Por convicción mía, por idea de cómo veo el fútbol, por los poderes que tengo, y porque esto es huracán, no puede venir a especular. Y por las necesidades propias del campeonato en cuanto a la cantidad de puntos que nos llevaban. Entonces es un equipo que va a salir a buscar siempre, y puede recibir contras, y puede sufrir goles. Pero vamos a ir a buscar.